la producción esa gente me dejaron fue que me hice la vuelta bueno honguito, yo estaba lleno de odio porque lo dejaron, mijo tú vas para allá, tranquilo mi gente ayer recuerden que salió una entrevista de Chucky Deleguá en Alofoque Music revelando los secretos de la alcaldía y también entrevistaron a Chucky Deleguá en Capricornio TV entonces miren lo que Gualdo le dice a todos estos que entrevistan para buscar vivo Capricornio no Capricornio oye Capricornio se ha convertido un foker, porque Capricornio espera cualquier oportunidad para ir una vez, venir tirar y venir montarle a la gente, Capricornio tiene que ser esa palomería Capricornio porque tú antes no era así tú trabajabas, tú bailas, tú bacanerías ahora tú, desde que hay un chismesito en la alcaldía de una vez tú vienes, hay que hacerle una entrevista hazme una entrevista a mí para yo montarte a ti ¿entiendes? porque te tiene loco ahora tío ¿o qué? suelta eso de que hay un chismes en la alcaldía de una vez ustedes quieren hacer un saco de entrevista un saco de vaina un saco de vaina suelten eso singones, rapones mamagüevo para que ustedes vayan todo y para que estén claro llegan porque lo veo que ustedes están en palomería porque primero jalen al gante ¿qué es lo que está pasando? ¿se puede hacer la entrevista? ¿se puede esto? ¿para que no vaya a faltar nada? ¿cuál? suelten eso dice que ustedes son los que más se entrevista para que no se tope con el loco el loco va para allá ¿qué es lo que? ¿qué opinas tú? ¿piensas que Capricornio te ve y a los foques solo se están aprovechando de la situación de la alcaldía para hundirla más? déjalo en la caja de comentarios y nada mi gente suscríbanse al canal activen la campanita y hasta un nuevo video bendiciones para ti y tu familia chao y cuídate mucho